Pues yo estudié Geografía e Historia, primero en Zaragoza, con el objetivo desde el inicio de hacer musicología. Hice cuarto, mi cuarto de carrera, que era primero de musicología, eran dos cursos nada más, y me dieron una beca y terminé mis estudios musicales y musicológicos en Londres, en el Royal Holloway. A nivel histórico no ha variado mucho. Sí que han cambiado los métodos de investigación. En aquella época la musicología estaba despertando y la investigación era muy rudimentaria, había que ir archivo por archivo, ganarte la confianza del archivero, conseguir que te abriera los cajones. A mí me ha tocado hasta llegar a, primero, tener que asistir a una misa para que el archivero correspondiente me abriera los archivos, y si no, no los abría. Era condición sine qua non, sí, sí, sí. Me propusieron estar de tutor, ser un miembro del equipo de tutores de trabajo fin de grado, vinculado a la área de Humanidades. Al haber hecho Geografía e Historia y después Musicología, pues bueno, me parecía que era el área en que yo me podía desenvolver con más altura y dar más partido a la universidad. Me llegan trabajos, además, con inquietudes muy diversas y me sirven a mí también para crecer profesionalmente, porque para tutorizar un trabajo hay primero que estar formado previamente, pero también te exige una formación continua. La musicología, las salidas que se vieron en un principio fueron la enseñanza. Investigación musicológica, por ejemplo, en España hay muchísimo por hacer. En España no ha habido, hasta hace 15 años, una tradición de investigación musicológica. Entonces, los archivos están un poco todavía por investigar. En el ámbito musicológico, en el que se cierne solamente sobre los estudios históricos, historiográficos, perfecto. Porque yo creo que se puede cubrir perfectamente ese campo de trabajo y de estudio sin ningún problema desde la formación online. En el 2010, de una forma casual, me llamó un productor para hacer una banda residente para tocar con diferentes artistas nacionales. Me encargó una vida de edición musical, formé una banda, un equipo y Hueco era uno de los artistas que venían. Coti, Alex Ubago, una serie de artistas vino Hueco, me conoció, vio mi forma de tocar y me dijo que le interesaba mi forma de tocar. Que en un mes y medio se iba a Austin, Texas y que se me iba con él. Pasé de ser su baterista a ser también su director musical. Y esto, quieras que no, te acerca al artista. Un tipo muy serio, muy solidario, con las ideas muy claras, que se aleja un poco del perfil y del estereotipo quizá del músico, del músico de rock and roll. Es un tipo que habla cuatro idiomas perfectamente, por ejemplo, un tipo que ha sido campeón de España de patinaje artístico. Por ejemplo, cosas que la gente desconoce, que hacen de él un personaje curioso, más allá de un músico y de un artista, que por supuesto lo es.